Hoy pensé que no íbamos a tener capítulo, pero justo recibí una consulta muy interesante al WhatsApp y es un colega preguntando cómo cobrar a tus clientes sin que esto se ofenda. Y para la mayoría de personas, saben los que siguen este canal, siempre les recomiendo empezar a ofrecer tus servicios de manera directa a tus clientes. ¿Por qué? Porque si tú trabajas para alguien, te pagan un sueldo que es fijo y poder incrementar eso te va a tomar mucho tiempo la empresa y aparte es un proceso lento y aburrido. Pero cuando tú quieres empezar a ofrecer tus servicios, la sociedad te va a castigar y la gente se va a ofender cuando tú quieras cobrar porque te van a decir ¿Cómo me estás cobrando por eso si es tan sencillo? Pero si fuera tan sencillo, ellos lo podrían hacer por su cuenta. Y por esto en este episodio quiero darles algunos tips muy sencillos para que ustedes se sientan más cómodos a la hora de cobrar y más importante aún es saber ofrecer valor antes de pedir dinero. Porque veo mucha gente y sobre todo los que más se quejan de pagar son los que menos valor ofrecen. Mucha gente a veces quiere... Tengo un amigo del colegio, por ejemplo, que de la nada veo que está ofreciendo asesoría financiera, experto en inversiones. Y nunca en su puta vida lo he visto posear temas de finanzas personales ni de economía. Entonces ahí viene el tema. Antes de ofrecer algo, uno tiene que documentar que sabes lo que haces y también tienes que mostrar que tienes clientes que están teniendo resultados. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el tema de inglés para cholos.com que es mi escuela de inglés que empecé... No escuela, pero mi grupo de práctica de inglés que empecé hace dos meses. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Subo podcast en inglés, tocando temas recientes para que la gente tenga contenido. Después, ¿qué más hago? Subo entrevistas a Uncle Balta, que es un canal paralelo con algunos clientes. No lo he estado haciendo tan frecuente por falta de tiempo, pero voy a retomar esa práctica. Luego, hago entrevistas con personas de otros países para generar contenido en inglés, pero que sea agradable para el mercado latino. Y ustedes pueden ver que si una persona, si ustedes quieren empezar a ser freelancers, quieren ser independientes, empezar a generar contenido sobre el tema que tú estás ofreciendo y mostrar a la gente que tú conoces tu tema debería de ser suficiente para que luego te sientas cómodo de cobrar. Pero si uno quiere de frente cobrar, está mal, porque es como ir a la discoteca y decirle a la amiga, ¿te apetece un sexo? O sea, es muy rápido. A veces funciona, pero es muy rápido. Y si tú ofreces primero el valor, es como ir a la discoteca, conversar, invitarle un trago y después tener la sana matraca. Entonces, por ahí viene el tema. Y si leyeron el comentario que me hizo el chico, por ejemplo, el chico dijo, ¿cómo puedo hacer para cobrarle sin que sienta que le estoy metiendo la rata? Pero, ¿por qué tiene que sentir que le estás metiendo la rata si tú le estás dando algo, un servicio o un producto que nadie más le puede ofrecer en el mercado? Entonces, por ahí viene el tema. Es entender que lo que uno tiene es valioso. Se asume que es valioso y por eso lo estás ofreciendo. Y una vez que ya queda eso claro, cobrar se vuelve algo natural. Es más, un video que compartí en mi grupo de inglés para cholos en la mañana es cómo vender si vender, que ese es otro arte. Si ustedes se fijan, los mejores vendedores no están a cada rato pidiendo, oye, cómprame, por favor. Los mejores vendedores solamente muestran que tienen algo para vender y atraen a la gente. ¿Por qué? Porque ya trabajaron sobre su reputación. Y tal vez trabajar sobre la reputación de uno mismo es lo primero que tenemos que hacer. Y sobre todo para las generaciones más jóvenes, para los más chicos, trabajar tu marca personal. Veo muchos chicos que ni siquiera quieren crear cuentas con su nombre porque dicen tienen miedo de ser cancelados o que en un futuro eso se use en su contra. Pero de la misma manera, como estás protegiéndote de que nadie utilice contenido en contra tuyo en el futuro, uno se está cagando porque no está generando una reputación. Entonces ahí viene el asunto. Es generar una buena reputación, ofrecer valor de antemano y después no tener miedo de cobrar porque ya has trabajado en el producto o servicio que uno está ofreciendo. Hay una gran cultura en este, no solamente en este país, sino en muchos países de Latinoamérica de querer ofrecer cosas gratis. O sea, el Estado como que ha acostumbrado a todos a recibir cosas gratis, pero sabemos que la palabra gratis no existe. La palabra gratis, si viene del Estado, significa nos estamos endeudando y tu futuro, el futuro de tus hijos y de tus nietos va a tener que pagar por esto. Eso significa la palabra gratis. Y en el caso de, por ejemplo, de grandes empresas, cuando una empresa grande te ofrece free shipping, envío gratis, no te está dando el envío gratis. Lo que está haciendo le está bajando la calidad a los productos para con eso justificar el flete de lo que tú estás pagando. Por eso siempre es bueno saber cuánto va para cada cosa, cuánto me cobras por envío, cuánto vale el producto y así puedo tener claro que estoy comprando un buen producto. Y un tip extra, ya que estamos tocando este tema de negocios, es tener cuidado con lo que llamamos la shrinkflation. Shrinkflation es como que a causa de la inflación, muchas empresas están bajando la calidad de sus productos o caletamente los ingredientes o caletamente el tamaño del producto. Es mejor subir el precio, pero mantener la calidad, que querer bajar la calidad y huevear a los clientes. Porque a corto plazo, tal vez si la competencia te va a ganar, porque va a decir, ah, la competencia vende más barato. Pero a largo plazo se van a dar cuenta que tú nunca comprometes calidad por precio. Siempre la calidad y el volumen de los productos tiene que ser el mismo. Y así el cliente puede ir con confianza y adquirir lo que tú estás ofreciendo. Aparte que si los clientes saben que lo que tú ofreces es bueno siempre, luego les ahorras la chamba. Cada vez que tú ofreces algo, ellos van y saben que es muy probable que si tú lo estás vendiendo, nadie más en el mercado lo está vendiendo a ese precio y en esa calidad porque tú ya has hecho tu research, has hecho tu investigación previa. Así que ya saben, la gente que quiera ofrecer sus servicios, los exhorto a hacerlo. Y más importante aún, a no tener miedo cuando dan el precio porque les van a querer regatear. Pero recuerden, al supermercado nadie les regatea. En el banco, la gente paga en el banco, la gente paga en el supermercado. A los pequeños jugadores es que quiere la gente regatear. Y a veces la sociedad se queja, no, que el sistema. Pero apoyan a las grandes empresas, apoyan a las universidades que no les enseñan un carajo y los tienen cinco años hueveando concursos que no necesitan, pagando cantidades obscenas. Y al mismo tiempo, no apoyan a los pequeños periodistas que están ayudando a repartir información veraz. Siguen escuchando a los mismos canales de televisión y a las mismas páginas de Facebook que son las mismas de siempre repartiendo contenido. Entonces, los pequeños jugadores y medianos son necesarios. Tenemos que apoyarlos. Y para nosotros, que somos los pequeños y medianos que estamos ofreciendo algo, tenemos que trabajar más fuerte que todos porque sabemos que las grandes corporaciones siempre son las que tienen el juego a su favor. Entonces, uno tiene que trabajar 10 veces más, 20 veces más. Para un pequeño o mediano empresario no existen vacaciones. Por eso cuando me dicen, no, es que el lunes voy a ver el partido. O sea, si eres un empresario, no hay partidos. O tal vez lo ves, pero rápido. De ahí sigues trabajando. Y tocando el tema de partido, también exhortarlos a que no... La gente se distrae mucho con el fútbol. O sea, está bien ver fútbol, pero el partido dura dos horas. Veo gente que se tira todo el día. Es más, acá en Perú lo han declarado feriado, hablando con un familiar mío. Me dice, oye, ese día Castillo tenía que dar declaraciones en la fiscalía, creo. Y Castillo lo ha postergado. Y como de paso lo han nombrado feriado, nadie se ha dado cuenta. Y eso me dijo mi familiar. Oye, mira, este asunto. Entonces, siempre que hay feriados o que hay fútbol, el gobierno aprovecha en hacer sus pendejadas. No caigamos en ese juego. Y al mismo tiempo, no utilicemos feriados que no necesitamos. Si el domingo te sientes cansado, descansa. Si no te sientes cansado, ¿para qué vas a descansar? Porque te dicen que feriado no significa que uno no tiene que seguir incrementando el valor y trabajando para ofrecer lo mejor de uno. Espero que les haya gustado este video. Al paso, respondí una pregunta que recibí al WhatsApp. Si desean contactarme para asesorías en fitness, para el tema de inglés, para comprar el audiobook de cómo dejar de ser una putita. Cualquiera de esas compras incluye el servicio, la asesoría, y también que los agrego WhatsApp para que les salgan mis estados que a veces no puedo subir a Facebook. Ya saben, al más 51 98 90 23 98 6. Y si desean escuchar estos podcasts en inglés, Google Podcasts y Spotify me encuentran como Uncle Balta. ¡Gracias! ¡Gracias!